Hey, Brianna, Brianna, hey, hey Con mi bumbum tú te pones para mí Con mi bumbum yo me pongo para ti Con mi bumbum yo hago bailar a cualquiera Aquí es a mi manera Yo te vi jugando con un par de amigos Estabas disfrutando tarde de domingo Donde quiero lo que todos dijimos Donde quiero si al final nos movimos Sus padres te dijeron no salgas y es conmigo Es que quiero ver y jugar con mis amigos Donde quiero lo que todos dijimos Donde quiero si al final nos movimos Con mi bumbum tú te pones para mí Con mi bumbum yo me pongo para ti Con mi bumbum yo hago bailar a cualquiera Aquí es a mi manera Ahora ponte pilas antes que te vean Venga al sub y baja terminando tu tarea Ven no te demores la tarea está muy buena Con este verano hay suestas que quemas Porfa no te tardes que tendremos más Porque mi familia me espera pa' la cena No sé tú pero ya estamos aquí Eso ya depende si tú quieres venir Con mi bumbum tú te pones para mí Con mi bumbum yo me pongo para ti Con mi bumbum yo hago bailar a cualquiera Aquí es a mi manera Con mi bumbum tú te pones para mí Con mi bumbum yo me pongo para ti Con mi bumbum yo hago bailar a cualquiera Aquí es a mi manera Brianna Pa' que lo bailes con ganas Tony Jacks Revolución Studio Dímelo Mackay Con mi bumbum tú te pones para ti Con mi bumbum yo hago bailar a cualquiera Aquí es a mi manera Y